Bueno, pues como podéis ver en cartelera ya tenemos puesto desde hace unas semanas el próximo ciclo que en Los Grouchos va a tener lugar. Será el próximo viernes, 8 de mayo, al día 14 de jueves, una semana, y es una muestra de cine europeo actual, cine europeo de éxito, lo hemos puesto, lo hemos titulado, y es una iniciativa que se va a desarrollar en Los Grouchos durante esos siete días, junto con otras que celebrarán el Día de Europa, el próximo 9 de mayo. Entonces, entre estas iniciativas está este ciclo de cine europeo. Esta muestra que vamos a hacer en las salas de Grouchos es, bueno, por parte del patrocinio y con la colaboración y el patrocinio de la Dirección General de Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria. Pues es uno de los ciclos, pues, como el Groucho lo suele hacer, con diez títulos de películas a lo largo de una semana, con cuatro pases de proyección cada una de ellas, con una conferencia que girará en torno al cine europeo por Jesús Hernández, el director de la oficina de Mediadesc en la Ciudad de Imagen, en Madrid, con una pequeña exposición que montaremos en el vestíbulo de Groucho con cartelería de los festivales de cine y con un punto de información europea aquí en el callejón de entrada. El ciclo consta de las diez películas, cuatro pases, como digo, cada una de ellas, todas en versión original y todas una muestra representativa del cine europeo que se ha hecho en estos últimos meses. Desde películas con éxito ya, en fin, con reconocimiento crítico y de público, como La Clase, por ejemplo, que fue la candidata francesa a los pasados premios Oscar, o RAF, facción del Ejército de los Rojos, que fue la candidata alemana a los mismos premios Oscar, con muchos premios de cine europeo, protagonizados sobre todo por Gomorra, con directores europeos consagrados, como Olivier Assayas, la película Las horas del verano francesa, que ya pasó por nuestros cines, o como La Ola, con una gran repercusión de público por su temática en los institutos y en los colegios también de los pasados meses. Junto a estos cinco títulos, que podríamos decir son los que más repercusión han tenido y ya estrenados en la ciudad, hemos incorporado otras cuatro o cinco películas que no se han visto en Santander, pero que corresponden a otras cinematografías, como la sueca o el Reino Unido, o la irlandesa, o incluso la holandesa, que, bueno, pues son menos representativas en la cartelera de estrenos de nuestra ciudad y que consideramos un cine un poco fresco, juvenil, y que puede tener cabida junto a estos títulos más consagrados. Así, pues tenemos La Comedia de la Vida, películas suecas, Summertown, película inglesa, De Seán Meadows, Galaje, una película con cierta chispa, Nordil, la película holandesa, y Líbero, la italiana. Entonces, bueno, cinco que no se han estrenado, junto con otras cinco que se estrenaron en el pasado otoño-invierno y que tuvieron buena repercusión, constituyen esta primera muestra de cine europeo. Por último, comentar que la entrada es de carácter gratuito, dado que el patrocino de la Dirección General de Estudios Europeos permite a los Groucho, pues, organizar esta actividad que esperemos, pues, guste y que tenga asistencia.